Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, niños. Otra vez más, otro video de nuestra ocasión en este con lo que es la compatibilidad entre el signo de Virgo y el signo de Sagitario para el mes de marzo del 2019. Vamos a ver qué tipo de relación pueden llegar a tener en este mes con el signo de Virgo hacia Sagitario o el signo de Sagitario hacia el signo de Virgo. Ok, vamos a ver. Ok, aquí hay negocios, aquí hay dinero, que hay una propuesta, puede ser una propuesta de matrimonio puede ser una propuesta de iniciar algún proyecto nuevo, también van a tener éxito, están las dos personas caminando hacia donde mismo luchando por una nueva meta, por eso te digo puede ser un proyecto nuevo, puede ser una inversión nueva puede ser que uno de ustedes dos proponga matrimonio al otro esta sota de oros es como alguien que está dando un regalo, ok, entonces en ese regalo como es algo material puede ser un anillo, puede ser un anillo de bodas puede ser incluso un regalo, ok, un anillo un anillo, una pulsera un coche un chocolate unas rosas, ok, cualquier cuestión que tenga que ver con lo material ok, no necesariamente tienen que ser joyas o dinero, puede ser algo material algo tangible, ok y aquí con la estrella significa que van a tener éxito en todo lo que se propongan, si quieren hacer un negocio, si quieren hacer un viaje si quieren invertir en algo ustedes dos les va a ir bien, ok si ustedes dos son pareja, como les digo puede ver una propuesta de matrimonio y están como caminando hacia la misma dirección ok, si se fijan aquí hay dos flujos de diferente lado que caminan hacia una misma dirección la estrella es el éxito es una guía, también puede ser que ustedes dos, uno de ustedes dos sea la guía de la otra persona se complementen haya estabilidad porque es lo que está buscando aquí la sota de oros hay una estabilidad me gusta lo que tengo contigo y te voy a ofrecer un compromiso ok, que tipo de compromiso pues una inversión de negocios puede ser una amistad puede ser una relación de amor incluso un matrimonio ok, hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego